Pero una de las revelaciones que siempre me preguntaron Oye Moni, ¿cuándo se va a morir Fidel Castro? Bueno, como estaba en Cuba, todo el mundo quería saber cuándo se iba a morir Fidel Castro Y yo me acuerdo que les dije Fíjate que va a ser en el mes de la primavera, en marzo del 2007 Que al señor yo lo veo que le va a pasar algo muy fuerte O lamentablemente yo creo que fallece Y así fue, yo creo que fue en marzo del 2007 Cuando le da cáncer en el estomago Fidel Castro Que vinieron médicos de España Se corre el rumor que había muerto Que yo realmente yo creo que ya falleció Fidel Castro El que está ahorita es un doble Porque nosotros cuando vivimos en Cuba Nadie sabía dónde estaba Fidel Castro Y tenía como 10 dobles en todos lados estaba Así que era muy importante Por eso ahorita Cuba se está liberando Porque ya saben que tienen que dar la noticia que Fidel ya falleció